¡Nueva Q! ¡Q-Q-Cumbia! ¡No me hagas sufrir! ¡Así! ¿Dónde estás amor? ¡Quiero verte! ¿Y decirte? ¿Cuándo te quiero? Te canta Toño Centella ¿Qué te quiere? ¡Basta! ¡Basta por favor! ¡Huevita! ¡Prometo pasarme bien! ¡Ya basta! ¡Somos fanáticos de huevitas! ¡Sí, está en tendencia! ¡Sí, pero tampoco destruyen la canción! Ay no, que te pasa si cantamos Cantamos divino Hasta Pasión y Cumbia ya la grabó Inmensos que fueron No se van a comparar ustedes con Pasión y Cumbia Cantamos mejor que Yajaira Ay sabes Buenos días a toda mi gente Mis amas de casa Buenos días Como están mis amigos los mototaxistas Como están mis guachiturros A todos Muy buenos días Ay no sabe quien se ha casado Cometí ese grave error Se nos casó ¿Quién? Rodrigo Tapari De Ráfaga Ex de Ráfaga Ya no es en Ráfaga Es de Ráfaga Andas en atraso Porque vos Se notó que no me querés Y yo me dedico al alto Pues hombre Vamos a proceder Lo cayó en Ráfaga Y Ráfaga hay que callarlo Pues vamos a proceder Hombre Voy a casaros Vamos a ver Después de 15 años de convivencia Ah soy ahora a tiempo también Después de 15 años Rodrigo Tapari Rodrigo Y bueno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Rodrigo De Ráfaga Bien alegre Está mi futuro Soy ex de Ráfaga Mirá Soy ex de Ráfaga Me voy a casar Bueno Rodrigo Tapari Vos vocalista de Ráfaga Y vos Antonella Valenzuela Sí Sí padre Acá presente Antonella Valenzuela Antonella Bueno Viste Y bueno Bueno Yo soy el cura Viste Y bueno Ya En realidad Soy el baterista del grupo Ya padre Bueno Voy a proceder Y ya estás llorando Vaya a llorar Ya padre Por favor Quiero callarme ¿Quieres qué? ¿Y por qué llorás? ¿Quieres qué? Estás muy emocionado Si ya llevamos Todos los días Uno no se casa ¿Viste? ¿Estás llorando? Porque vos Se nota que me querés ¿Estás llorando Rodrigo? Estoy llorando padre Calmate Che Calmate Che Y bueno Mi futuro marido Es así padre Soy intenso Soy así Es muy intenso Alto Delgado Ni para nada Porque soy llorón De tribuna Padre Bueno Antonella Si padre Bueno ¿Aceptás como único marido? ¿Como único? A Rodrigo Tapari Para estar en las buenas En las malas En las tristezas En las calenturas Padre ¿No podría ser solamente Como único Quitar único de ahí? ¿Cómo que único? Como único marido Como único marido Te estoy diciendo Padre Incluya también Que esté conmigo En los conciertos No 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 incluya nada Bueno Aceptás Ya lo hago padre Ya lo hago padre Esperate Rodríguez Va a ser de viejo Un flaco Doblado Doblado Padre ¿Usted cree que lo puedo pensar Un poquito más? No No Ya está La fiesta ya está Organizada No Y bueno padre Entonces si no queda de otra ¿Aceptás? Decime ¿Aceptás que seas tu marido? Y bueno Si no queda de otra Acepto padre Si no queda de otra Ya que voy a ser Bueno Rodrigo Tapari Y bueno padre Yo también Dejate boludeces Yo también acepto Esperate Todavía no te he preguntado Rodrigo Tapari Vos que estabas En el camino equivocado Vos que te fuiste Por el otro lado Viste Yo sé tu historia Pero después te arrepentiste Eran las influencias De Guaguá Padre Ya estoy en el camino Correcto Pero sí Seguí con Guaguá Vos 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 renunciaste a Rafa ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Bueno Pero yo cosas Tiene que ver Ese es mi matrimonio Y bueno Este es el momento Que te arrepentirás De algo Si quiera Yo le dije Padre Que no Pero bueno Rodrigo Sí padre Una cerveza Una cerveza voy a tomar Para darme valor Y preguntarte ¿Aceptás como única esposa? A la que ya es tu esposa Pero todavía no se casaron Pero ya conviven ¿Viste? ¿Qué tenés boludo? ¿Estás llorando? ¿Rodrigo? ¿Por qué llorás? ¿Por qué? Padre Estás emocionado Tranquilo Mira Ha venido el dueño de Rafa Que quiere recontratarte Capaz eso te alegra Rodrigo ¿Eh? Aceptás Esperá No te vayas Padre Bueno Aceptás en las buenas y en las malas Estás con esta chica Especia que no hayan conciertos Si guaguá no vende un show Vos seguís con ella En las buenas y en las malas En las incertidumbres Padre Creo que yo ya me estoy arrepentido ¿Sabes por qué estoy llorando? ¿Por qué estás llorando? Porque guaguá no vende conciertos Se escucha en todo el Perú Nueva Q es cucucumbia Con Nueva Q Tú responde cucucumbia Nueva Q contigo está En la chamba, en el carro, en tu casa, el mercado también Con Nueva Q Tú responde cucucumbia